Yo no soy, yo no soy, yo no soy tu puta madre Y al rabato, y al rabato, pasa el cliente Porque yo no soy, porque yo no soy, porque yo no soy tu puta madre No soy, porque yo no soy, porque yo no soy tu puta madre No soy, porque yo no soy, porque yo no soy tu puta madre No soy, porque yo no soy, porque yo no soy tu puta madre No soy, porque yo no soy, porque yo no soy, porque yo no soy tu puta madre No soy, porque yo no soy, porque yo no soy, porque yo no soy, porque yo no soy tu puta madre No soy, porque yo 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 no soy, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.